Lamentablemente no hubo tanto movimiento estos cuatro días, porque la gente se ha ido a otros lados, por lo menos de noche no hubo tanto movimiento. Pero bueno, hay que salir igual, haya una persona o 100 en un bar o en un boliche bailable, o en la calle. Así que bueno, salí, salí acompañado por la gente de Tratas, de la División Tratas de la provincia, por comisarías, por ejemplo, La Segunda, y siempre no me canso de agradecer al comisario de Tratas, a Tolava, y a Walter Trillar de la regional, con la mano que nos da. Se hicieron, esto continuando un poquito lo que veníamos haciendo ya de los bares, se continuó en este caso viendo particularmente los accesos que hay en algunos bares hacia casas particulares. O sea, generalmente la titular de la casa, en su momento era toda una casa, luego habilitó el bar adelante y quedó. Entonces se fue aclarando, quedó muy claro que no voy a permitir que haya paso, o sea, entre el local comercial y la casa particular atrás, para evitar suplicacias. Bueno, se controlaron las debilitas sanitarias de las mozas, se controló, y por suerte no hubo ninguna infracción, se controló el tema del alcohol, que los empleados, las mozas, no estuviesen consumiendo alcohol, patentes de bebidas alcohólicas, eso por el tema de, por el lado de los bares. Y los boliches bailables también, lamentablemente muy poca concurrencia a los boliches, la mayoría de los boliches bailables de la ruta cerrados, en el centro incluso algunos pubs no abrieron. Pero bueno, los que estaban abiertos, concentran la cantidad de chicos que hay, y tenemos que poner énfasis en eso, pero todo tranquilo, por suerte. ¿Esto va a continuar durante los próximos fines de semana? Sí, 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 más allá de las medidas de fuerza, ¿no? Pero sí, sí, continuar. Esto es todos los días, todos los días, no hay que parar con esto, ¿no? Principalmente, Dabraccio se va a continuar reuniendo con los titulares de los locales nocturnos, digo, ¿no? Consensuar puntos de trabajo y principalmente aquellos que más preocupan. Sí, exactamente. Ahora, la semana que viene, esta semana estoy citando a los titulares y a sus jefes de seguridad para reunión general aproximadamente llegando al fin de semana, de la semana que viene, para hacer, como hicimos el año pasado y el anterior, estas charlas en donde fijamos pautas, ponemos hasta dónde llegamos, ¿no? Siempre se les da algunas libertades. El tema está muy candente, el tema este de la patente de vidas alcohólicas. Muchos refieren que no pueden pagarlas. Bueno, estamos, desde el Ejecutivo ya se nos dio las instrucciones de acompañar esto, ¿no? Así que, bueno, y está duro un poquito la noche por el tema, en el caso particular mío, porque tenemos la medida de fuerza del personal que corresponde, o sea, ellos tienen todo su derecho a hacerlo. Y bueno, pero bueno, por eso estamos los jefes y los funcionarios para salir igual, ¿no es cierto?